En Estética y Barbería Star, nuestro placer es cuidar de su belleza. Es por eso que nuestra carta de presentación es experiencia, responsabilidad y profesionalismo. Corte de pelo para damas y caballeros, masaje facial y relajante, tintes, peinados, maquillajes para novias, quinceañeras, graduaciones y para cualquier ocasión. Manicure, pedicure, encapsulado de uñas con los dibujos y juzguras más modernas. En Estética y Barbería Star solo usamos productos de la mejor calidad. Aquí nos preocupamos por su mejor apariencia. Estamos en Avenida Juárez 1065, teléfono 178-80-63 y celular 646-139-6560. Los esperamos.